bueno hoy vamos a aprender a desmontar un iphone 4s lo primero de todo que tenemos que hacer es apagarlo en este caso no nos deja porque está roto el táctil entonces lo vamos a hacer sin apagar vamos a quitar la tarjeta sim lo primero de todo y vamos a empezar a desmontarlo lo primero de todo es quitarle estos dos tornillos que tenemos aquí una vez los tenemos quitados vamos a deslizar la tapa hacia arriba y la vamos a retirar y ahora lo primero vamos a quitar los dos tornillos que sujetan la batería que son estos dos tornillos que tenemos aquí vale una vez retirados vamos a coger alguna pieza de plástico que no sea metálica y vamos a hacer un poquito de palanca aquí para levantar lo que sujeta la batería esta pieza la guardáis también muy pequeñita y ahora ya podemos empezar a desarmar la batería la batería en teoría se saca estirando por aquí pero a veces está muy bien pegada si cuesta más pues así veis y ahora tenemos fuera vienen muy pegadas a veces depende de la batería vale veis vale ahora los que vienen son estos dos que tenemos aquí este y este los quitamos esto es el protector del flex para que no se desconecte cuando vayáis quitando tornillitos vale más que los vayáis poniendo en un sitio más o menos ordenados porque hay de más largos y más cortos y luego sepáis cómo van exactamente y ahora una vez lo tenemos ya podemos levantar el flex con cuidado y lo vamos despegando viene aquí pegado vale lo despegamos lo dejamos así en un lado y ahora al siguiente vamos a quitar este protector que tenemos aquí metálico que viene con cuatro tornillos uno, dos, tres, tres y cuatro vamos a ver Vale, una vez quitados Y ya lo podemos levantar Vale, ya lo tenemos fuera Y ahora vamos a proceder ya A quitar todos estos flex que tenemos por aquí Haciendo un poco de palanquita muy suave Y los vamos soltando Vale, ya los tenemos Y vamos a desconectar la cámara también Ya la podremos quitar A la camarita Y ahora nos queda Este pequeñito de aquí también Esto es la antena Y ahora aquí abajo si os fijáis Aquí tenemos la otra antenita También hay que desconectarla Y vamos a quitarla Que está aquí enganchada Si os fijáis aquí Tiene una protección Así Vale, ahora vamos a quitar Estos dos tornillos Este que tenemos aquí Y este que tenemos aquí Que son los que aguantan parte de la placa base Ahora aquí No sé si lo veréis bien Aquí debajo de este plastiquito Tenemos un tornillo escondido Vale, lo veis aquí Que bien escondidito está Pues ahora este lo vamos a quitar Y ahora este lo vamos a quitar también Vale Y ahora vamos a quitar Este que tenemos aquí Y este que nos queda Aquí también Así ya dejaremos la placa libre Acordaros de ir poniendo Los tornillos en orden Que luego nos van a encajar Vale Y una vez tenemos la placa libre Y ya podemos empezar A retirarla Con cuidado Y ahora nos queda quitar Esta pieza que tenemos aquí Que esta viene pegada Y tenemos que hacer palanca Para despegarla Vale, ya la tenemos Vale Vale, ahora nos quedará aquí Vamos a quitar la parte de abajo Que es la antena Y el conector dock Entonces tenemos dos tornillos Este de aquí Este de aquí Pues venga Pues venga Los quitamos Guardad esta pieza de plástico Que trae esta parte también Y este igual Vale Ya tenemos Esta parte de aquí libre También Y la guardamos Ahora vamos a quitar Los tornillos que tenemos En cada esquina del teléfono Serían estos de aquí Y este no lo veis Porque está escondido Pero ya lo encontraremos también Con este tenemos que hacer Lo mismo que hemos hecho antes Con el otro tornillo Que estaba escondido Veis Aquí de abajo lo tenemos Y ahora lo podemos quitar Y ya estáis Los tornillos que tenemos Y ya estáis 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 vale, ahora aquí si os fijáis vamos a tener tres tornillos en esta parte de aquí uno, dos y tres y tres en la parte de aquí que son los que nos sujetan la pantalla estos si queréis podéis aflojarlos sin quitarlos del todo porque luego cuestan de poner y solo con aflojarlos ya se puede quitar la pantalla y ya se puede quitarla vale, ya una vez no tenemos la pantalla sin tornillos vamos a coger alguna pieza de plástico un poco ancha y voy a usar esto, si no tenéis, cogerla de plástico porque con un destornillador la podéis marcar por la parte de arriba y de abajo viene pegada por eso le cuesta un poco vale ahora tenemos que quitar los dos conectores flex estos por aquí y ya tenemos la pantalla quitada vale, y ahora ya lo único que nos queda es ponerle la pantalla nueva primero de todo le vamos a quitar el protector que lleva detrás vamos a doblarle un poco los cables flex ahora si queréis le podéis quitar la espumita que lleva en la zona del auricular porque las pantallas nuevas no suelen llevarlo también lo podéis comprar en internet pero si lo queréis aprovechar siempre lo podéis aprovechar así evitamos que le entre polvo y otra cosa que le tenemos que quitar también es el botón que lo lleva la pantalla vieja la nueva no lo lleva vale, lo quitamos y tal como lo hemos quitado se lo pegamos a nuestra pantalla nueva vale, ya lo tenemos aquí, ¿veis? lo pegamos bien hemos tocado algo de la pantalla con la camuza le pasamos y lo limpiamos vale pues ya podemos empezar a montarla otra vez por el agujero este que tenemos aquí vamos a pasar los dos cables flex con mucho cuidado y ya vamos encajando la pantalla poco a poco sin forzarla vale pues ya tenemos la pantalla puesta vale pues ya tenemos la pantalla puesta la pantalla puesta y ya tenemos el開om acabamos pues ya lo tenemos la pantalla puesta mejor en la pantalla puesta vamos a cambiar la pantalla puesta aportar Gracias. 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 Gracias.